Nosotros estamos muy confiados en la calidad de nuestra lista. Hemos hecho el esfuerzo de que sea una lista de gente muy destacada de la sociedad civil. Llevamos gente de una gran, digamos, inclusión dentro de la producción. Llevamos gente muy destacada del interior de la provincia. Tenemos una gran confianza en nuestra gente. Estamos haciendo la disputa lógica y, por supuesto, me van a ver defender a ellos y me van a ver tratar de explicar por qué creemos que van a ser grandes diputados y grandes senadores. ¿Entiende que esto tiene que quedar solamente en una interna propia del sistema electoral argentino? Yo digo, si gana Bullrich, no debería haber por qué un ruidito con Orrego. Para nada el gobernador Orrego va a recibir de parte nuestra, como lo recibió en la campaña electoral. Usted sabe que hicimos una campaña electoral. Él lo sabe, lo reconoció públicamente. Hicimos el máximo esfuerzo para que él ganara. Estábamos extraordinariamente satisfechos con eso. Y seguramente el gobierno de la doctora Bullrich a nivel nacional será un complemento formidable del gobierno del gobernador Orrego Sacoaco.